¿Qué hay, mis gordos? Bienvenidos nuevamente. Este es su canal. Tipos gordos. Oye, mi gordo, ¿qué está pasando? Como que nos hicimos chicos, ¿qué? Nos hicimos grandes y chicos. Tu chico y yo grande. Presta, mameluca, como te dicen. Este canal no prueba ni promueve la compra, venta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. Mi gordo, hoy traemos una comparativa. Nos ha tenido mucho sabor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y PK, y G5, y Top, y OG, y todo eso. Últimamente está esa mucha pregunta, mi gordo, que los proveedores le dicen, tengo G5 y tengo PK. Ajá. Pero normalmente lo que nosotros les decimos es que siempre que vayan a querer la mejor calidad, solo díganles eso. Quiero la mejor calidad, no importa cómo la denominen. Pero en esta ocasión, mi gordo, traemos dos parecitos. Es el mismo. Ajá. Es un Jordan 4xKos. Así es. Y lo pedimos con el mismo proveedor. Ya saben que esos datos van a aparecer aquí. Se llama Proveedor Max. Pues ya hemos pedido con él. Y le pedimos que nos enviara uno y uno para ver las diferencias de calidad. Diferencias. Pues desde aquí, mi gordo, ya estamos viendo en la cajita, ¿no? Yo siento que traigo el chino. Sí, pues obviamente. Como que se siente la caja. Ustedes lo van a ver ahí en las tomas a detalle. Vamos a ver. Porque pues sí, desde la caja ya está medio acá erizo, ¿no? Un poquito. Obviamente este trae un papel que no es un papel genérico de Jordan 23. Y ahí, mira. De este lado, mira, empezamos con cositas. Ahí las tomas a detalle. Trae una bolsita conmemorativa y una... Su certificado. Su certificado que dice que esto es de China. Exactamente. Y mira el papelito ahí. El papelito sí viene brandeado con Kous. Exactamente. Bueno, desde ahí ya se van viendo pequeños detalles, ¿no? Ahora vámonos a sacar el par, papi. Recuerden que los datos del proveedor van a estar apareciendo aquí. De todas maneras, si ustedes no lo alcanzan a ver aquí, vayan a seguirnos en nuestro Instagram como Tipos Gordos y ahí van a estar los datos de este y pues varios más proveedores. Otros proveedores. Mi gordo, la principal característica que yo creo que es de este par es que todo el par es del mismo tono en gris. Pero, bueno, evidentemente aquí no sé si se puede ver a la cámara las diferencias, Sí, yo creo que sí se ve. Para empezar, pues el tono es más bueno. Si quieres tú dame uno de los cheats. Dame ese y yo te doy este. Exactamente. Así es, ¿no? Pues obviamente sí hay una gran diferencia desde los materiales, papi. Pues luego luego se ve a leguas, ¿no? A leguas. Sí, sí. Este es una calidad, creo que es top o... No es top porque no es 1.1, es como topsito o 1.1, sí. Sí, pues las materiales sí se sienten como de ese foamy o no sé. Sí. No, de como ese pañito, ¿no? Como el de... ¿Sabes qué? No sé. La verdad, la textura del que, este, ¿qué será? Oje. No, no, no. Es oje, oje es casi pegado. Topsito entonces. Pues sí, como top. Este, sí se siente, o sea, no se siente que sea de foamy, pero tampoco se siente chida la... No, pues sí está. La textura. O sea, la verdad es que está bien para hacer una calidad baja. O sea, la verdad es que está bien. Sí, pero mira a ver los materiales que trae aquí. O sea, sí se siente... Ah, sí se siente como el de la casa. Como el de la casa, mira, como el del centro del... Exactamente, sí, como un fiel trae este hechizo, comparado con este que sí trae como una gamusa más cherry, ¿no? Peineable. Peineable. Otro detalle que puedes encontrar aquí en la media suela. Este trae pues una suela normal de Jordan 4, nada más en colores grises. Y este, mi gordo, si lo alcanzas a ver, viene pues como tapizado con el mismo material del par, ¿no? Es correcto. También las figuras que trae el Coves, que son como unas manitas de... Pues sí, del Coves. Del muñeco, ¿no? Del peluchito. Del muñequito. En este viene como impresa, ¿no? En el básico, en el baratito. Ah, correcto, sí. No, viene como pintada, ¿no? Sí, pues impresa en la tela. Viene como pintada con color brillante. Impresa en la tela ahí y en este, en el cherry, en el cherrycito, pues viene como bordadita. O sea, ese es un hilito el que define la figura. El llaverito, papi, también es muy diferente. Sí, correcto. Vete ahí, ese llaverito sí se ve como bien de foamy. Mira nada más. Sí, correcto. Y este trae acá pues hasta texturizado ahí, se ve... Igualmente, en esta parte que es muy característica de los Jordan 4, en el bueno, que es en el PK, viene igualmente forrada como de... Sí, pues todo el material. Exactamente, de gamosa. Y en este sí se ve, este, pues... Pues hay como un pedazo de tela nada más ahí, este. Ah, exactamente. Que le pasaron las costuras. Obviamente... Ah, también lo que hay que recalcar de este par, mi gordo, es que la suela es glow. Correcto. Es glow in the dark. Obviamente de este que es el básico, déjame aquí, hago un acá. Ese es el básico, a ver. Y... No, obviamente no. Dame, dame un segundo. El básico, ¿no? Ahí... Y... Míralo. Mira, papi. Exactamente. Ahí está. Aquí, pues eso, otra diferencia muy clara, pues el barato no le va a brillar la suela, y obviamente al de alta calidad, pues por ende, sí le va a brillar, ¿no? También el material de adentro, mi gordo, trae como vinipiel. Bueno, pues sí, un material que simula la piel. Sí, correcto. Pero pues en el básico, pues sí se siente como vinipi, 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 vinipi. Y en este, pues sí trae un poquito más de textura. En costos, mi gordo, ¿cómo andamos? Pues obviamente, pues el P.K., recuerden que los costos van a variar un poco, pero entre los $2,800 hasta $3,500, dependiendo de dónde compren. Sí. Porque he visto lugares donde hasta $4,000, $5,000 pesos, o sea. Entonces, dependiendo ahí, pues con quién compren. Pero el costo del legit, papi, díselos, por favor. No, hombre, ronda sobre los $40,000 bolobanes, pesos mexicanos, hablando más o menos entre los $2,000, $2,500, aproximadamente. Ya saben que ahí depende de la talla, depende de dónde lo compres, o sea, dependen muchas cosas. Pero, ¿40 cañas por esto, gordo? ¿$40,000? ¿$40,000 barotes? No, pues eso es el enganche de una nave, papi. Fácil, fácil, fácil. O la despensa por ahí de varios meses, ¿no? O que te alcanzaría para pagar tus multas de alta velocidad de la Ciudad de Mix. Ni me estés recordando, mi gordo, ni me estés recordando, padre. Un chiste local, un chiste local, mis gordos. Pero, pues obviamente, pues el cherry va a traer todos sus accesorios, pues los materiales van a ser mejores, pues le va a brillar la suela. Aparte de todo. O sea, todo lo que debe de traer el par como el original. Obviamente, mis gordos, recuerden que si ustedes quieren el original, váyanse a StockX, por favor. Es lo que nosotros les recomendamos. Es lo que te voy a decir. Que vayan y con sus $40,000, se lo pidan desde StockX, para que no empiecen con que... ¡Oh, pero sí es pecado! No es pecado. Es que no se le peina tanto la gamosa, mi gordo. No, yo siento que no es pecado. No, pues papi. Entonces, mejor vete a comprar el original, ¿no? Es lo que siempre les decimos. Pero esta información es para los que les interesa, pues comprar este tipo de pares que se quieren ahorrar. Pues básicamente se estarían ahorrando $37,000. Por ahí. $37,000 pesos mexicanos. Por ahí, por ahí, por ahí. Recuerden, mis gordos, que nosotros solo les contamos nuestra experiencia. No estamos recomendando en absoluto que vayan a comprar este tipo de pares. Si es su decisión, evidentemente los datos van a estar en nuestras destacadas de Instagram. Ya se la saben. Síganos como Tipos Gordos en todas las redes sociales. Y dejen su comentario, su like. Activen la campanita para que estén recibiendo la notificación cada vez que subamos un video. Está correcto, mi gordo. Pues no. La verdad, me gustó. Me gustó la comparativa. Y no pagaría $40,000 por este planeta. Obviamente no. Pues sí, pues ahí los dejamos con las tomas a detalle. Y ustedes deliberen qué par van a ir a comprar, ¿no? Así es. Ustedes decidan qué calidad es la que quieren. Y pues nada. Aquí listo. Ya se la saben. Yo soy Charlie. ¿Detrás de la cámara? Toda la producción. Así mero. ¿Y esto es? Tipos Gordos. Uy, vámonos. No, hay gente. Se ve bien, la diferencia. Bien, bien, bien. Este es de un chat y el trote de la, este, de la esperanza. Y de la almohada de ahí. ¡Suscríbete al canal!